El sol, pero tu tienes que hablar ya, llegan los linchados, te imaginas Yo me voy a montar la taxa, y no estas llego loco, y entonces, ¿qué dices? Esto está en Santo Domingo Pero tú te vas haciendo raro, la atura de donde? De Santiago, ah, en razón, pero de Santiago Sí, 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 ya no se de San Santo Domingo, la atura No le doy la atura, ¿qué dices? No le doy la atura, ¿qué dices? No jodes, millones No, y entonces, ¿la atura de Santiago? Sí, 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 la atura de Santiago Sí, 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 sí